Muy buenos días, compañeros, colegas, amigos. Muchas gracias por estar en este evento in memoriam, en honor de la maestra María Enriqueta Morales de la Morales. Les agradezco a todos su presencia, a todas también, y pues vamos a dar inicio a esta inauguración. Yo quisiera pedirle al doctor Jorge Sousa, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, que nos hiciera... Dejamos de escucharlo. No se escucha el doctor Chamorro. Ya, ya se escucha. Ya. Sí, pues tiene la palabra el doctor Jorge Sousa. Adelante, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy contento porque, aunque no tuve el gusto de conocer a la maestra María Enriqueta, lo que sé de ella me hace pensar que era un ser muy luminoso. Fue, pues, pues, como ustedes saben, fue pedagoga, tuvo una maestría en etnomúsica y trabajó para nuestra Universidad de Guadalajara durante más de 40 años y hizo de la música su forma de vida. A mí, en lo particular, bueno, de lo que sé de ella, de lo poco que sé de ella, hay algunos conceptos que me cautivaron, que me hacen ver que el alma de esta mujer era realmente llena de luz y que seguramente sus alumnos y que seguramente sus alumnos tienen en ellos esas semillas que ella supo sembrar y cultivar y que seguramente dieron y seguirán dando muchos frutos. Quiero mencionar un par de conceptos de ella que me causan mucha reflexión y, sobre todo, me despiertan cierto goce. Uno de ellos es que ella decía, pues, que la música tiene muchísimas definiciones, decía que como dos mil definiciones, pero a ella la que le gustaba era, decía que el más, la más, la más sencilla de las definiciones. Y es que la música englobaba un conjunto de sonidos y silencios y que sirvieran para hacernos felices. Entonces, esa relación que hace entre la música y la felicidad me encanta, porque podíamos recurrir a muchas definiciones académicas de la música y la felicidad no está incluida en ellas. Entonces, lamentablemente para nuestro tiempo, la felicidad no se ha convertido en objeto de estudio o si hay estudios de la felicidad son tangenciales, perpendiculares y buscan otras finalidades, las disciplinas que la mencionan. Y el hecho de que mencione la música en esa relación con la felicidad me causa a mí mucha felicidad. El otro concepto que también me parece muy interesante de ella es que decía que si la cultura estuviera atendida, no tendríamos tantos problemas, ni en seguridad, ni en sentimientos, ni ambientales, ni en pensamientos, porque ella creía que la cultura era un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano. Y eso también me parece maravilloso. Casualmente, ella era del barrio del santuario donde nació Agustín Yáñez y yo leí en un discurso político que dio cuando era gobernador del estado. Decía Agustín Yáñez que la cultura y las artes son nivel de vida, es decir, que si dos personas ganan un peso, la persona que disfruta la música, la persona que disfruta la poesía, la persona que disfruta la vida, la persona que disfruta la vida, esa vive mejor, tiene mejor nivel de vida que la otra que gana lo mismo y que no cultiva las artes. Y en ese sentido, nuestra querida maestra, también habitante del barrio del santuario, coincide con que la cultura mejoraría todo el mundo, haría que la gente estuviera mejor, que los muchachos tuvieran ocupaciones emocionantes, que los llenaran, que los alejaran de los vicios, que los alejaran de la malvivencia. Y eso también me parece a mí algo muy, muy bello. La música para hacer feliz a la gente, la cultura para que todos, todos vivamos mejor. Y tal vez un tercer concepto, también así de luminoso, así de hermoso, es lo que dijo ella cuando escribió un libro sobre el bolero en Guadalajara, que muestra su amor a la música, su amor a la ciudad en la que nació, en la que vivió, y que también refleja, por lo que ella dijo, refleja algo que me parece a mí maravilloso, que dijo que el bolero iba a estar vigente siempre, porque el amor estaba vigente, ¿no? Entonces, qué mujer es esta, ¿no? Que habla de felicidad, que habla de cultura, que habla del amor, y que sobre esos conceptos va tejiendo todo su trabajo pedagógico, su trabajo en lo musicólogo. Pues realmente yo me congratulo mucho, agradezco mucho a Arturo Chamorro, que aunque yo no soy músico, me haya invitado a, en representación del Seminario de Cultura Mexicana, a la que él pertenece, a inaugurar estos, estos trabajos, estas reuniones, para recordar a la maestra. Esto entra dentro de lo que nosotros tenemos como responsabilidad, porque a estas personas, a estos jaliscienses ilustres, nosotros tenemos que rescatarlos, preservarlos, custodiarlos, tanto en su vida, llena de conceptos tan luminosos como los que he dicho, como en su obra, sus libros, su trabajo pedagógico, su trabajo de investigadora, y todo esto es precisamente lo que se está haciendo en estas reuniones que yo celebro y que yo acompaño de corazón. Y bueno, pues muchas gracias, y siendo pues las 11, 8 de la mañana, declaramos inaugurados estos trabajos, y nos congratulamos de que se esté recuperando la memoria de la maestra, y se esté custodiando su legado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Sousa por sus palabras y por inaugurar este evento que vincula al Seminario de Cultura Mexicana con la maestría de etnomusicología. Muchas gracias, doctor Jorge Sousa. Te agradezco tu participación. Vamos ahora a darle la palabra a la doctora Kim Ann Carter Muñoz, que es la coordinadora de la maestría en etnomusicología. Adelante, Kim, te escuchamos. Buenos días. Estoy muy agradecida y me siento privilegiada por haber conocido a la maestra Keta. Este, agradezco mucho que la pude conocer como maestra en la maestría en etnomusicología, donde asesoró a algunos de los estudiantes y les ayudó con sus tesis, su redacción. Estoy agradecida por la manera en que enseñó sobre la música latinoamericana con paradigmas distintas a la etnomusicología estadounidense y por su calidad. Además, estoy consciente del legado que ella dejó, tanto para el Departamento de la Escuela de Música y la Cultura Jalisciense, como el legado que dejó, cofundando o gestionando la fundación de la maestría en las ciencias musicales en la etnomusicología, cuando empezó a trabajar con el Dr. Chamorro y los otros profesores de la maestría en etnomusicología. Fue una mujer maravillosa que, además de tener una pedagogía moderna, este, como mujer jalisciense, su teoría y su acción en el mundo fue informado por el amor, este, también la enseñanza y, bueno, con eso, este, estoy muy emocionada porque voy a ver, este, muchas ponencias de sus colegas y estudiantes que están dedicados a temas que están relacionados con su trabajo y su vida. Gracias a la doctora Kim Ann Carter Muñoz por sus palabras y gracias también por aceptar esta vinculación entre la maestría de etnomusicología y el Seminario de Cultura Mexicana. Me parece que es la primera vez que la maestría hace un vínculo con el seminario y seguramente vamos a poder mantener este vínculo para otros eventos. Creo que será muy interesante para todos. Bueno, muchas gracias, doctora Kim. y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Xochitl, Xochitl Romo de la Mora y para que ella nos presente su, ella tiene un video que nos va a compartir y que podamos ver el video. Xochitl, muy buenos días y gracias por estar aquí, gracias por compartirnos algo que es familiar y que pues también lo compartes con los alumnos, con los que han sido amigos de la maestra Quetita. Te escuchamos, Xochitl, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo escribí unas páginas, una cosa muy cortita, y después de eso ponemos el video. Bueno, primero que nada les agradezco muchísimo a nombre de mi familia, al Seminario de Cultura Mexicana y a la Maestría en Etnomusicología del CUAD, este homenaje y este coloquio para mi madre. Agradezco muchísimo a los que van a participar, a los organizadores, y en especial al doctor Chamorro, que se lo he dicho varias veces, pero fue muy importante el equipo que hizo con mi mamá, pero también la amistad que siempre le brindó hasta el final. Y estamos muy agradecidos con él porque fue un gran amigo, un gran amigo de mi mamá. Bueno, pura canela. Mi abuelo Rodo decía de mi mamá que era pura canela. Tal vez así quería expresar la viveza y la intensidad de su presencia, su manera de poner sabor a todo, su modo fino y alegre. Mi sobrino Oscar, uno de sus nietos, que escribió hace poco que mi mamá le dio amor, seguridad, confianza y compañía, también me dijo en un momento que estaba preparando este trabajo, mira, si la vida fuera fútbol, mi abuelita habría jugado de centro. Y bueno, es cierto que mi mamá sabía pasar el balón alto, bajo y a media altura. En este tiempo en que hemos tenido que continuar con su ausencia a cuestas, recibimos muchos mensajes, diría una ola de mensajes de cariño y de reconocimiento, para ella, en los que nos dijeron que fue como una madre, una gran amiga y compañera, o que brindó un apoyo irreemplazable para que se pudieran continuar vidas, carreras, proyectos. Algunas palabras textuales fueron que estaba siempre abierta, con propuestas, que era perseverante, honesta, valiente, con autoridad, siempre apoyando. Y por supuesto también que regañaba, se hacía falta y que cuestionaba. En la familia, nuestra familia, tuvimos la fortuna de sus cuidados, su amor y su sabiduría. Empezando por mi padre, de quien ella decía que era su otro vicio. Siempre decía, tengo dos vicios, mi marido y la Coca-Cola. Y que fue su compañero por más de 60 años. Siguiendo por sus hijos, sus nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos. La maestra Keta, como casi todos la conocen, siempre quería aprender más y nunca dejó de hacerlo. Estudió la carrera de pedagogía durante seis veranos, porque mientras trabajaba no podía hacerlo. Sus hijos la veíamos ir y venir corriendo, oyendo sus tacones, apurada por hacer tareas y seguir siendo una esposa y nuestra mamá, pero feliz de las cosas nuevas que comenzaba a saber. Hay un pliegue en mi memoria entre la señora de una casa y la profesionista que amaba la educación. Yo era una niña, pero recuerdo una vez en que me contaba las teorías de Piaget mientras arreglábamos juntas la cocina después de comer. Fue directora de su muy amada Escuela de Música, desde el año 93 hasta el 2001. Pero nunca olvidó que antes de tener ese cargo formó parte del grupo de alumnos y profesores. Por eso hizo, junto con sus compañeros de música, la preparatoria y la licenciatura en música. Ella ya tenía una licenciatura, pero se puso a estudiar con sus compañeros preparatoria y licenciatura para que luego ellos también pudieran dar clases en lo que iba a ser la licenciatura en música. Por eso también hizo convenios para que los alumnos y maestros de la escuela tocaran con la filarmónica en el recinto del claustro de San Agustín cada año. Yo trabajaba entonces con ella y créanme que era un festín de interpretaciones y una celebración, ahora que estoy aquí con ustedes lo digo, que yo pienso que era como ritual, porque supongo que no se es el mismo antes que después de tocar con la filarmónica. Es difícil enumerar todo lo que hizo, pero entre las cosas de las que se sentía más orgullosa estaba el haber creado con sus compañeros cinco licenciaturas en música, ejecutante, encanto, composición, pedagogía musical y dirección coral. Así como haber apoyado la creación de la Orquesta de Cuerdas, la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guadalajara. A su escuela de música le dedicó un libro para que quedara constancia no solo de la historia de la escuela, sino de la música de nuestro estado y de toda la región, porque ahí se han formado generaciones de intérpretes, compositores, profesores de música, etc. Mi madre fue inmensamente feliz rodeada de alumnos y alumnas en cada escuela donde trabajó. Cuando era más joven, en el jardín de niños, donde era la maestra de cantos y juegos. Tenía su salón con su piano. Los niños entrábamos, yo también fui su alumna de cantos y juegos, igual que mi hermana, Susana, y todo era enseñanza lúdica. Ella, como muchos otros maestros de música preescolar, componía canciones y ayudaba a los niños a relacionarse con su propio cuerpo y entre ellos. Digo, para tomar un poco lo de cómo se abona en la cultura para vivir mejor, desde el preescolar podría ser. Le gustaba enseñar a los niños y enseñar a enseñar. También cuando era más joven, era maestra de las normas de educadoras. Sus alumnas le llevaban serenata muy seguido. Y cuando estaban ahí entre risas, entre canción y canción, le agradecían siempre su firmeza y su alegría. Le decían y le recordaban cómo las ponía a hacer planas y planas y tenían faltas de ortografía. Y ella decía, es que qué feo una maestra con faltas de ortografía. Dos, las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Ya que estamos en el contexto de la maestría en etnomusicología, quiero decirles que este espacio fue fundamental para la maestra Ketita. Verán, mi madre fue concertista. Pasó horas frente al piano creando su sonido y su interpretación. Muchas veces con sus hijas jugando debajo del piano mientras ella tocaba. Sus manos chiquitas, porque ella era chiquita, crecían y volaban como los pájaros en el aire de los que habla Mercedes Sosa. Le dedicaba el corazón a algunos compositores como Mosa, Schubert, Montpou y Manuel M. Ponce, entre otros. Pero su infancia, esa del santuario, se tejió de boleros, de rancheras, de música popular. Toda su familia de origen hacía encuentros entre guitarras, cantando muchas veces hasta el amanecer. Pienso que cuando mi mamá se encontró con la etnomusicología, se reencontró de un modo nuevo con su lengua materna que fue la música popular. Se reunió con su infancia, con su juventud y con la alegría que le transmitió la música que llevaba grabada en la memoria. Ya se sabe que uno vuelve a recolectar a veces en el pasado porque es el material simbólico que nos permite crear, investigar, inventar cosas nuevas. Lo popular, atravesado por la investigación, formal y sabiendo tanto de música, se convirtió en su nueva casa, especialmente el bolero, con todo el romance, el amor y el deseo que en ella palpitaron. Su libro sobre el bolero es una muestra. Sus viajes y sus encuentros en Cuba también. Se sentía muy orgullosa de poder participar de la formación de músicos y de etnomusicólogos porque era algo suyo que podía transmitir y a la vez que se alimentaba con los proyectos que le encantaban de sus alumnos y de la música que traían de todas partes del mundo. Felizmente participó de este espacio incluso después de su jubilación. Tres, hay fiesta de música. Para terminar, les quisiera contar un acontecimiento personal. La maestra Gaby Flores, que es pianista y que es hija de Carmen Peredo, que también es pianista y fueron amigas de mi mamá, me fue acercando música como un hechizo, me decía, para curar el alma. Fue en esos días difíciles, posteriores a la partida de mi mamá, que ella y otros llenaron el paisaje de música para mí y para nuestra familia. Escuchando a esos compositores, viendo el homenaje que muchos músicos le dedicaban a mi mamá en las redes sociales, porque en la pandemia es así. Encontrando grabaciones de mi mamá tocando el piano o la guitarra con sus hermanos. Fue ahí, en ese contexto, que un día soñé a mi mamá que me decía sonriendo, Hija, hay fiesta de música. Comprimí, a través de ese sueño, que para ella la música fue su fiesta. A ella le gustaba citar a Nietzsche y decía que la vida sin música sería un error. En la música, en la enseñanza, en la amistad, efectivamente, y con su familia, efectivamente, mi madre fue pura canella. Muchas gracias, doctora Xochitl, por tan sentido, pensamiento, escrito. Muchísimas gracias. Aplaudimos todo este evento. Ahora, pues, vamos a escuchar el video que nos preparó la doctora Xochitl. La fiesta de música. Vamos a escuchar el video que nos va a escuchar el video que nos va a escuchar el video. Tiene audio, perdón, disculpa. Doctora, ¿tiene audio el video? Doctora. Sí, 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 me faltó eso, ¿verdad? Me voy, me voy, me voy. ¿Audio? Sí, falta el audio. Ah, pues. Qué bueno que me dijeron. Y ayer ensayamos, ¿verdad? Listo, ya se escucha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No. 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 Gracias. 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 Siempre quedará vivo su recuerdo, sus enseñanzas, sus consejos, tanto en mi mente y en mi corazón. Gracias por todo lo que hizo, no solo por mí, sino por toda una generación de alumnos. Muchísimas gracias, es lo que me va a querer decir, muchísimas gracias por todo lo que me enseñó, por todo lo que aprendí con usted. Nunca la voy a olvidar, siempre la admiré, siempre la quise. No se va usted, yo estoy seguro que su alma y su corazón quedan en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra alma, en nuestra mente, de todos los alumnos que tuvieron la fortuna de conocerla. Muchísimas gracias por todo, nunca, nunca la voy a olvidar. La quiero mucho, maestra. Gracias. 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 La verdad, sentimiento, sentimiento por ese gran amor, tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y tirado a los vicios, el único borracho que en mi juicio, que otro amor como el mío no lo hace allá. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y tirado a los vicios. Te lo digo, borracho, que en mi juicio, que otro amor como el mío no lo hace allá. Dedicada para la maestra Ketita. ¡Gracias! 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 Un pequeño homenaje para la maestra Enriqueta, nuestra querida maestra, un bolero de los que es que tanto me gustaban ahí. ¡Gracias! Amén. 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 Muchas gracias, maestra Enriqueta, por haberme apoyado tanto durante toda mi carrera, por haberme otorgado la beca Gabriel Ruiz, que aproveché durante más de la mitad de mi carrera técnico en música y toda mi licenciatura. Gracias por haber abogado para poder cumplir mi sueño de estudiar en Alemania. Siempre va a estar conmigo Estoy muy agradecido con usted Y no me queda nada más que decir que gracias Ahí está, la fiesta de la música Muchas gracias Muchas gracias a la doctora Soche Excelente video Se escucha muy bien todo Qué maravilla Desde aquí también le mando un saludo A dos de nuestros estudiantes de la maestría Que son Violeta Facio Y Felipe Díaz Que también son titulados egresados de la maestría Qué bueno que aceptaron participar aquí en este video Y desde luego al profesor Joaquín Garzón Que le toca también más tarde presentar su trabajo Muchísimas gracias doctora Sochit Yo quisiera ahora preguntar si hay algún comentario Algo que quieran decir Antes de dar paso a la primera sesión de conferencias ¿Alguien quiere comentar algo? Estoy a sus órdenes Adelante Jorge Digo realmente Yo bueno Como he dicho yo no la conocí a la maestra Pero lo que acaba de decir Y la forma en la que lo dijo la maestra Sochil Digo la verdad muy conmovedor Y no hizo más que confirmarme pues esa imagen que yo tenía de ella Me encantó de eso Lo de cómo tituló sus apartados Lo de la pura canela Y las manos que parecen pájaros sobre el piano Todo esto Digo una muy muy bella lectura Y además este Muy conmovedora Se ve que Que había ese Esa cercanía Esa Esa comprensión de lo que fue La maestra ¿No? Y de su trabajo Bueno Nomás eso Felicitar pues a la Ahorita le iba a poner un chat Diciéndole que la felicitaba Pero bueno Ya esto nos dio la oportunidad de Felicitarla De veras La felicito mucho Y yo pues que bonito también que Bueno yo fui Muy cercano a A Ernesto Flores y a Carmen Peredo Ernesto me publicó mis primeros poemas En las revistas de la universidad Cuando yo tenía 20 años Y que bonito que también haya habido ese lazo ¿No? Entre Entre Gaby Flores y este Y Y Xochil ¿No? Digo También en alguna forma Son lazos que no se ven Pero que En alguna forma nos vinculan ¿No? Muchas gracias Gracias Jorge Excelente No sé si la doctora Kim Nos quiera comentar algo Este Escuchamos Kim ¿Qué piensas? Ay Pues la verdad Es difícil Expresarme en palabras Tengo Tengo la oportunidad de dar algunas clases En el departamento de música Y Este Cada semestre conozco estudiantes Que Que han recibido la beca que ella gestionó Y Fue muy conmovedora Escuchar El discurso de su hija La doctora Xochitl Ramos La verdad es de una persona Extraordinaria Y muy querida Este Me ha enseñado como 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 ser Este Maestra Me ha dado Algunos Algunos consejos Y Este Muy bonito video Gracias A la doctora Kim Carter Muchas gracias La doctora Xochitl Ramos Quería agregar algo Este Xochitl Bueno Nada más El video era Compartirles un poco De la fiesta de música Este Y quizá Sigue Sigue adelante Esperemos que Hay mucho tiempo Recordada Y bueno Quería saludar Al maestro Cano Que Fue mi maestro También Y que está por ahí Muchas gracias Ernesto Tú también Conviviste mucho Con la maestra Quetita ¿Qué nos puedes decir? Compártenos tus pensamientos Gracias Gracias Pues Muy conmovido También yo Conocí a la maestra Queta Cuando Empecé a estudiar Canto Ella En el acompañamiento De la maestra Lucia De los alumnos De la maestra Lucia Que estudiábamos Canto Y ahí fue la primera vez Que la conocí Este Incluso a veces Llevaba Alguna de sus hijas No sé si eras tú Xochit O O O O O O O tu hermana Chiquitas A veces La acompañaban A dar las clases La maestra Lucy De canto La apoyaba mucho Decía No Tráete a tus hijas Tú No te preocupes Y siempre Estaba ahí Siempre muy dispuesta A acompañarnos A los Que estábamos Empezando a echar Nuestros gritos Ahí En En Con las piezas Que nos ponía la maestra Ese fue pues Un encuentro Con Con la primera vez Con la maestra Keta Y después Ya Digamos En el proceso De De seguir en el estudio Pues tuve la oportunidad Así como lo comentó Xochit De hacer la La El bachillerato Hacer La licenciatura Como compañero De ella Y después en la maestría La primera generación Y bueno También Quiero decir Que cuando Cuando allá Por principios De los noventas Empecé A coordinar Algunos encuentros De Etnomusicología Este Siempre Tuve el apoyo De la maestra Keta Que buscaba Pues recursos Si no todo Una parte Para apoyar Y a los invitados Entre ellos El mismo doctor Chamorro Y Etnomusicólogos Del país Que en aquellos Cuatro encuentros De alguna manera Fueron un inicio A esta búsqueda De De conocerlos más A nosotros mismos Desde el punto de vista De la cultura musical Entonces fue Fue digamos Una experiencia Muy Muy este Importante Porque Siempre Tuve el apoyo De ella En ese sentido Y su interés Por Que la música De México Pues no se olvidara Que se tomara en cuenta Con la identidad La cultura propia Y creo que Poco a poco Tanto ella Como yo Fuimos Entrando en ese mundo De valoración De lo que es la tradición Así es que De mi parte Pues Una excelente compañera Jefa también Siempre me apoyó En mis proyectos Y bueno Este Pues estoy aquí también Contribuyendo un poco Con esa memoria Ese recuerdo Hacia ella Gracias Muchas gracias Ernesto Por tus palabras Pues tú tuviste también La oportunidad De trabajar Con la maestra Quetita Igual que tú También fue mi jefa Primero fue mi jefa Y después fue mi alumna Este Pero una de las cosas Que yo debo agradecerle A la maestra Quetita Es A donde quiera que esté Es un gran abrazo De todo corazón Pero también Gracias a ella Yo estoy En la UDG Este año Cumpliré Veinticuatro años De docente Y pues ella fue La que me Me incorporó A la Universidad De Guadalajara Entonces pues Su labor administrativa Fue fantástica Maravillosa Y pues sí Yo también Estuve bajo su mando Cuando estuve yo Adscrito al departamento De música Así que pues La recordamos Con mucho cariño Y le mandamos Todo nuestro corazón Donde quiera que se encuentre Bien Este No sé si alguien más Quiera comentar algo Bueno Yo nomás Saludar a Ernesto Cano Y Reiterarle mi amistad Y mi respeto A su trabajo Muchas gracias Jorge Un abrazo Un abrazo Ernesto Gracias Bueno Ah este Joaquín Adelante Joaquín Te escuchamos Bueno Buenos días A todos Este Muchos no me conocen Pero en el mundo Del bolero Y académico Yo tuve la fortuna De coincidir Con la maestra De tener su Su bendición Junto con la del doctor Chamorro Te hicimos este Un festival maravilloso Por ahí del 2003 Y del 2004 Ella Tuvo también El tremendo detalle De incluirme Dentro de su libro Y en lo que pasábamos Noches bolerísticas Increíbles Compartiendo Música Ella Era una enciclopedia Andando en el tema Del bolero Yo era un Amante del bolero Incipiente Conocedor Pero muy Muy este Ha sido A componer temas Y ella le gustaba Muchísimo Apoyarme en eso Ella me animaba Mucho a hacer canciones Entonces yo le Tengo un gran cariño Le Un gran recuerdo Y Y pues este Pronto estaré Más adelante Brindando Cantándole Porque ella está Seguramente en la Bohemia Superior Allá En primera fila Va a estar cantando Junto conmigo Gracias Gracias Joaquín Yo advierto Que aquí Están presentes Alguien más De la familia Está Susana Romo No sé si quiera Comentarnos algo O alguien de la familia Está abierto al micrófono Y además yo creo que Debe estar con mi papá Susana Ah Perdón Perdón Este ¿Alguien más De la familia Doctora Xochitl? Hola Muy buena Adelante La escuchamos Bienvenida Y pues queremos Escuchar su pensamiento Y su voz Bienvenida La escuchamos Muchísimas gracias Este doctor Chamorro Muchas gracias Maestro Cano Y gracias a todos Y a todas Por este momento Estoy aquí con mi papá Perdón Estamos muy conmovidos Mi papá prefiere No 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 estar en cámara Pero está Muy agradecido Con ustedes Está muy emocionado Este Y muy conmovido Por todo lo que ha visto Y ha escuchado Mi papá no había podido Ver los videos De De los músicos Que habían dedicado En honor a A mi mamá Entonces pues nada más Agradecer muchísimo A este espacio Lo valoramos mucho Valoramos cada una De sus palabras Y de Y de todo lo que se ha dicho Y este esfuerzo De este encuentro Tan Tan maravilloso Abrazar a mi hermana Abrazar a mi hermana Que puso en En palabras Este Pues todo lo que Lo que sentimos Y lo que extrañamos A mi mamá Es un Es algo muy reciente Para nosotros Todavía estamos A flor de piel Pero agradecidísimos De parte de mi papá Y mío Y de mis Mis hermanos De Xochitl y Gerardo Este Pues todo este Este esfuerzo Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Susana Y por favor Un saludo Para Don Jesús Romo Que también Hemos sido amigos Desde hace tiempo Un saludo Y un abrazo Para don Jesús Gracias Susana Les manda un abrazo Muy grande Pero no puede Ahorita todavía Gracias No se preocupen Muchas gracias Muchas gracias Bueno Este No sé si ya No hay nadie más Quien quiera Tomar la La palabra Les propongo Que hagamos Un pequeño receso Yo voy a Bueno Muy bien Bueno Bienvenidos Vamos a iniciar Esta primera sección Dando lectura A los currículum De los participantes Así de manera consecutiva Le invito a cada participante No exceder Los 40 45 minutos Para respetar El horario Del que sigue Entonces Si todos están listos Vamos a dar lectura Aquí de manera directa El doctor Arturo Jorge Arturo Chamorro Escalante Es licenciado Por la Escuela Nacional de Música De la UNAM Con especialidad Etnomusicología En el Instituto Interamericano De Etnomusicología Y Folclor De Caracas Venezuela Becado de la OEA Es doctor En etnomusicología Y antropología cultural PhD Por la Universidad De Texas En Austin Actualmente El doctor Chamorro Es profesor Investigador Adscrito Al departamento De teorías E historias En el centro Universitario De arte Arquitectura Y diseño De nuestra casa De estudios Es fundador Del programa De la maestría En etnomusicología En el año 2001 Donde es actualmente Miembro del Núcleo Académico Básico Es miembro Fundador Junto con Arturo Cipriano Del grupo La Nopalera En 1975 En la Ciudad de México Y ahí fue Pianista Compositor Y percusionista El doctor El doctor El doctor Chamorro Fue fundador Del grupo Parcero Jazz Fusion En 1990 En Zamora Michoacán Donde también Funció como pianista Compositor Y arreglista Es miembro Del seminario Permanente De estudios De la Gran Chichimeca Y también Miembro Del seminario De cultura mexicana Corresponsaría Guadalajara El doctor Mario Alberto Najera Espinosa Es maestro En estudios Étnicos Por el Colegio De Michoacán En Zamora Es doctor En antropología Social Por el Colegio De Jalisco Es profesor Investigador Del departamento De estudios Sobre movimientos Sociales Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades De la UDG Es miembro Del núcleo Académico De la maestría En etnomusicología Es miembro Fundador Del seminario Permanente De estudios De la Gran Tichimeca Junto Con el doctor Andrés Fábregas Es fundador Y coordinador De la cátedra José Martí En el Cuch Udeque Que incluye A un cuerpo Colegiado De ciencias Sociales Y las letras Entre Cuba Y México En vinculación Con el centro De estudios Martianos De la Habana Es miembro Del seminario De cultura mexicana Corresponsaría Guadalajara El licenciado Joaquín Garzón Rivera Es compositor Director De orquesta Arreglista Productor Y promotor Cultural Intérprete Impulsor De talento E ejecutante De repertorio Clásico Popular Hipoclórico Con estudios En la licenciatura De música Del departamento De música Del instituto Universitario De bellas artes De la universidad De colina Entre sus Múltiples logros Entre el 2003 Y el 2004 Coordinó Y organizó El festival Internacional De el bolero En el auditorio Del museo De arte De zapopan Jalisco Y creó El grupo Musical Bolerísimo En el año 2006 Fundó El instituto De música Enlevare En el año 2009 Fundó Elevare Asociación Civil En fechas Recientes Creó y dirigió Dos proyectos Opera Mixe Con la participación De la soprano María Reina Y Tierra Mía Con el tenor Sergio Dalle Cuenta Con su propia Organización De producciones Musicales Que se denomina Joaquín Garzón Producciones Entre sus maestros Que lo acercaron Al género Del bolero Figuran El compositor Mexicano Vicente Garrido El compositor Cubano César Portillo De la Luz El pianista Otocino Jorge Martín Zapata El pianista Cubano Daniel Herrera Álvaro Carrillo Hijo Guadalberto Castro Y Manuel Azcán La licenciada María Reina González López Es originaria De Santa María Cuantitlpe Oaxaca En donde descubrió Su talento Cantando En la escuela Primaria Cuando entró En el coro De la escuela Y dio continuidad A su formación Musical Gracias a un maestro Con quien a los 12 años Formó su primer Grupo musical Versátil Con su maestro Quien se encargó Del teclado Y ella del canto También es conocida Como la soprana Miche Ha trabajado Arduamente Junto a Joaquín Garzón Rivera Director orquestal Compositor Y pianista Su primera producción Discográfica Fue orgullosa Soy raíz Utilizando la técnica De ópera Realiza funciones musicales Con géneros Como jazz Bolero Entrego a todas Interpretándolo En cinco lenguas Indígenas de México Realizó estudios De música y canto En la escuela superior Bioscesana de música Sacra En Guadalajara Su formación Académica Se basó En la licenciatura En canto Gregoriano Y en el perfeccionamiento Del canto Cuando llegó A la escuela De música Elevare Con el profesor Joaquín Garzón Procedente de Oaxaca Migró a la ciudad De Guadalajara Como habitante Bilingüe Y mientras Perfeccionaba Su lengua Castellana Encuentró trabajo Y fue entonces Que tomó clases De canto Con el profesor Joaquín Garzón Quien se dio cuenta De que María Tenía voz de soprano Comenzando así A educarla Dentro de las óperas In italianas El 16 de junio De 19 Presentó su primer disco Orgullosa Soy raíz En el teatro De la ciudad Esperanza Iris En la ciudad De México Donde se incluyen Interpretaciones De diversas lenguas De pueblos originarios Como Michi Maya Mistaco Zapoteco Nahuatl Y el castellano Acudió para ello A espacios importantes Para la cultura Del sur Como CORTV Oaxaca Artístico El oriente Entre otros espacios De promoción cultural El doctor Blyman Saganogo Es maestro En letra Es doctor En filosofía Y letras Por el centro Universitario De ciencias sociales Y humanidades De la universidad De Guadalajara Es profesor Investigador Adscrito Al departamento De filosofía De la misma institución Es miembro Del núcleo Académico Básico De la maestría En etnomocicología Así como miembro De la asociación Mexicana De semiótica Y de la federación Latinoamericana De semiótica Y es miembro Del sistema Nacional De investigadores Estos son los participantes De esta primera sección Vamos a dar inicio Entonces Con el doctor Arturo Chamorro Delante Arturo Muchas gracias Muchas gracias Robert Voy a compartir En pantalla Permítanme un momentito Que tengo una presentación De PowerPoint Share Y ahora les preguntaría Si Acá le puse Share Si alcanza a ver La presentación Robert Si Si se ve Ya se ve completa Ok Voy a dar inicio A mi presentación Yo he elegido Para esta presentación Un tema Que me apasiona Y que es La rearmonización Pianística Del bolero Mexicano Y pues esto Creo que También nos Permitiría Incursionar En otros aspectos De la etnomusicología Que es La música De piano Claro Podría ser También de la musicología Pero vamos a considerar Lo que sea A partir De esta experiencia De la rearmonización Pianística El escritor Alán Derbez Es un gran escritor Que Publicó un libro Que se llama El Jazz en México Menciona Entre muchos otros Una larga lista De Los jazzistas Mexicanos Jazzistas Pianistas Pero también Desde luego Saxofonistas Guitarristas Pero entre los jazzistas Mexicanos Él menciona Al maestro Jorge Martínez Zapata Quien también fue mi maestro De jazz En la nacional de música Él es Nació en el 36 Tradición al 2013 Pianista Compositor Jazzista Potosino Arreglista Y maestro De armonía Su libro Que es realmente Un libro básico De metodología Se llama Razonamiento técnico De la invención musical Espontánea Este trabajo Del maestro Zapata Es maravilloso Y pues sirve Ha servido Como guía Para quienes Les interese Incursionar En el terreno Del jazz A partir del piano Este libro Se publicó En el año 2000 Y así lo menciona Alander Vez En su libro Otro Otra figura Importantísima Sin duda Es Enrique Neri Quien falleció En el 2014 Pianista Compositor Y arreglista De la Ciudad De México Y quien formó Parte de las orquestas De Pérez Prado Pablo Beltrán Ruiz Entre muchas otras Entre algunos De sus trabajos Están estos Que es Perseverancia Dueto Neri López Contrastes Ambience From Mexico To The World Solo Sessions Mexicanista Quien Eres Tu Toda Una Vida Son entre otros Algunos de los álbumes De los que se tiene registro De Enrique Neri Y bueno pues también Para aquellos que les interese Pueden encontrar En Youtube Algunos trabajos orquestales De Enrique Neri Que son maravillosos Y que incluyen Desde luego Al Bolero La tercera figura Que pues es Tapatía Es Nada más y nada menos Que Carlitos de la Torre También mencionado Por Alander Vez Quien falleció en el 2001 Pianista Tapatío Jazzista Y arreglista Con muchas influencias Entre los mexicanos Bueno tuvo influencias De Enrique Neri Y de Juan José Calatayud Además De Escuchar Y Interpretar La música De los pianistas Norteamericanos De jazz El prestigio De Carlitos de la Torre Se dio Se extendió Por muchos lugares Y bueno El lugar Más importante Que muchos Tapatíos Consideraron Como el lugar Especial Para el jazz Fue el Copenhague Que estaba En el A un costado Del parque Me parece que es Revolución En su memoria La Secretaría De Cultura Del gobierno Del estado De Jalisco Fundó El ciclo De jazz Carlos de la Torre En Guadalajara Creo que continúa No tengo las fechas Pero parece que este ciclo Continúa La siguiente generación Según Alan Derbez Que bueno Pues me hace favor De incluirme En esta generación Primero pues está Desde luego Eugenio Toussaint Quien falleció Muy joven Y él Se formó En el Dick Groove Music Workshops En Los Ángeles California Y su grupo Sac B Que produjo Muchos discos En esta empresa De discos Arte De 1977 Hasta el 2001 Una producción Maravillosa Incluso Algunas de sus Partituras Y de sus Composiciones En jazz Están publicadas En el Real Book Que es casi El diccionario De los jazzistas Entonces habrá que Consultarlo Alejandro Corona Otro gran Jazzista Y se formó Del Conservatorio Nacional De Música Pues formó Parte de La Nopalera También Y sus Grabaciones Están en Los discos De Nova Cultura Latinoamericana De 1976 Al 78 Una aportación Valiosísima De Alejandro Corona Y todavía sigue Colaborando Con Arturo Cipriano En La Nopalera Y en otras Producciones De Cipriano Y bueno Pues su servidor Me incluye Alander Vez También ahí Como miembro De La Nopalera Igual del 76 Al 78 Y menciona Alander Vez Mi grupo de jazz Que se fundó En Zamora Michoacán Y después se hizo Un disco En Guadalajara Que se llama Parceiro Jazz Fusión Entonces son Dos generaciones La primera Y la Digamos De los fundadores Y la siguiente Que somos Los seguidores De la rearmonización Del bolero ¿Y en qué consiste La rearmonización? Para los jazzistas La rearmonización Es un ejercicio De experimentación Instrumental Con base En la armonía Contemporánea Que toma Como punto De partida A los modelos Armónicos Contemporáneos Mediante el empleo Del cifrado Norteamericano Como lo podemos Ver aquí En la diapositiva Pues las letras Son las que Se refieren A las tonalidades Como C Se refiere a Do La D A Re La E A Mi F Fa G Sol La letra A Si la letra B Entonces este sistema Que se llama La cifra De los modelos Armónicos Contemporáneos Se trabajan De manera Continua En el jazz Y en todo El campo De los arreglos Musicales Y bueno ¿Qué hicieron Los jazzistas Mexicanos? Pues lo que hicieron Es retomar Precisamente Estos modelos Armónicos Basados En grandes Pianistas Como Bill Evans Chick Corea Herbie Hancock Delonious Monk Entre muchos otros Jazzistas Internacionales Y bueno Pues el maestro Jorge Martínez Zapata Refiere que Dichos modelos Se aplicaron Desde mediados Del siglo XX En la experiencia De los propios Compositores Y pianistas Mexicanos Como Vicente Garrido Mario Ruiz Armengol Desde luego Consuelito Velásquez Cuyas armonizaciones Contemporáneas Se aprovecharon Para generar Las interpretaciones Chasísticas Y en todo caso Para hacer del bolero También En algunos casos Una interpretación Jazzística Esto es algo Interesante Voy a poner un audio Espero que se escuche Ahí se escuchó un poco De la interpretación Y aquí hay otra Bien Entonces En la construcción O la rearmonización Podemos advertir Que hay una construcción De acordes Lo más sencillo Es superponer Intervalos De terceras En cada acorde Y poder Digamos Enriquecer Al acorde Como Aquí lo podemos ver El caso de Fa En la posición Fundamental Pero después Se le puede agregar Una tercera arriba Y se convierte En Fa mayor Con séptima O le agregamos Otra arriba Y se puede Construir Como Fa mayor Con novena O si le agregamos Más Fa mayor Con novena Y con oncena O con trecena Y esto va a enriquecer Y se huiría De esta manera Y también Podemos utilizar Los pianistas Acordes abiertos ¿Verdad? Para mejorar O bien acordes Cerrados Para experimentar Un poquito Con los acordes De séptima O los de novena O los de oncena Que se huiría Más o menos así Entonces Esta experimentación A base de la construcción De acordes De digamos Ornamentar Un poquito más Los acordes Pues Ha servido de base Y lo tomamos Los jazzistas mexicanos De los modelos Norteamericanos Aquí voy a ponerles Un ejemplo De este famoso Jazzista norteamericano Bill Evans Que falleció En 1980 Pero dejó Mucha música Y Lo más interesante Es que fue como Un maestro Para muchos de nosotros Los que Incursionamos En el jazz De cómo Poder trabajar Con la armonía Vamos a escuchar Un poquito Esta interpretación De Bill Evans Un poquito más Un poquito más Gracias por ver el video 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 ¿Se oye? ¿Se oye mi voz? Sí, claro que sí, Arturo, adelante Ok, bueno, ese es T. Montoliu Vamos al siguiente ejemplo Es que yo prometí el error de ponerle aquí en pausa Bueno, vamos al siguiente ejemplo Mario Ruiz Armengol Un gran pianista, maestro de armonía y compositor veracruzano De canciones, boleros y obro orquestal Y bueno, también tiene un método que se llama Siete ejercicios de composición y armonía Es un método excelente también para practicar la rearmonización Y bueno, pues una de las composiciones más interesantes de Mario Ruiz Armengol Es esta que se llama Ternura Y pues igual aquí ustedes podrán ver los acordes Vamos a escuchar esta interpretación en el piano El maestro Mario Ruiz Armengol Y Mariana Álvarez en la voz Ternura No importa que no me quieras Solo pido que no me trajes con temor a la luz Tuvimos muchos momentos de inmenso felicidad Te vas a소� PRESSO No importa que no me trajes con temor a la luz Si se va alrededor de un lado a la luz Te va abble reloj a la luz Te lo dice la luz Te que no me traple a la luz No quiero que tú me olvides, dame ocio, o cariño, o un poquito más, que se olvide. No quiero que tú me olvides. No quiero que tú me olvides, dame ocio, o cariño, o cariño, o cariño, o cariño, o cariño, o cariño. Bien, vamos a ir al siguiente ejemplo. Mario Ruiz Armengol se basó también desde luego en esta rearmonización jazzística. Como lo podemos escuchar también en este ejemplo, que se llama Amada mía, pero ya sin voz, sino solamente con el piano. Este es Mario Ruiz Armengol al piano. Amada mía. 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 Gracias. 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 Entre los capitalinos de la Ciudad de México, pues luego Manuel Esperón, autor de Amorcito Corazón, entre muchas otras composiciones que formaron parte de la época de oro del cine mexicano. Y desde luego Vicente Garrido Calderón. Entre los tamaulipecos, Roberto Cantoral, cantante, guitarrista, compositor, también fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, autor de El Reloj, El Triste, Regálame Esta Noche, entre muchas otras composiciones. Son los clásicos y pues la lista desde luego se puede ampliar y anotar más exponentes. Las consideraciones finales, ya voy terminando sobre esto. La reharmonización debe ser espontánea y experimental. Lo que le otorga al bolero mexicano un sello propio y una interpretación personalizada. Aquí, pues debo insistir, solamente estoy hablando de los jazzistas mexicanos y de los compositores mexicanos. Sobre todo de los clásicos. Y en la creación musical espontánea, nunca se interpretan los repertorios como algo que se repite o que sea redundante. Ya que cada reinterpretación ofrece diferentes variaciones e incluso experimentaciones armónicas. Y pues en opinión de los jazzistas mexicanos a partir del piano se genera una especie de mapa de la orquestación contemporánea del bolero. Y los jazzistas mexicanos han definido al bolero mexicano como un género pianístico elegante, fundamentado por las concepciones armónicas de sus compositores y reornamentado a partir del piano. De las reharmonizaciones pianísticas de sus compositores. Y la creación musical espontánea Into the Y la creación musical organized en esbena. Y la creación musical espontánea Y la creación musical eficient study Hayатうんa leípi Y la creación musical espontánea Y la creación que un género ¡Gracias! Bien, pues con esto termino mi presentación. Les agradezco su atención y bueno, pues les cedo la palabra al moderador, al doctor Roberto Barnard. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa muy nutrida y además no quiero comentar muchos platitos. Con ello entonces vamos a pasar. Listo para hacer su presentación. Adelante, Mario. Usted nos indica cuándo. ¿Estás con nosotros? Bueno, sugiero que le agradezco su presentación y arranquemos en dos minutos, ¿le parece? Para que él se pueda poner... ¿Le parece, Arturo? ...músicos y boleristas en la mayor de las Antillas. Yo hablaré un poco en homenaje a la maestra Queta sobre lo que ella en los últimos años probablemente tenía sus notas y pudo haber escrito algo mejor sobre el bolero en Cuba. Uno de los grandes teatomusicólogos y que ha escrito bastante sobre la música del Caribe fue Elio Orobio. La maestra Queta lo conoció, tuvieron oportunidad de dialogar en Havana y en México. Elio Orobio, también un gran amigo. El bolero en Cuba, todos los investigadores coinciden, en que surgió o fue surgiendo en una región de la isla de Cuba, cuyo centro es la ciudad de Santiago. Esto durante la segunda mitad del siglo XIX. Se expandió rápidamente por el ámbito del Caribe y por diferentes países latinoamericanos más tarde. El bolero es heredero de la canción hispánica de Prozapia, al decir de Elio Orobio, teñida fuertemente por los elementos de las áreas operísticas, la romanza francesa y la canción napolitana. Ya había sufrido un proceso de localización o de cubanización y tiene en el aspecto rítmico, como sabemos, un nexo. Bueno, quienes han profundizado en el tema, un nexo con la danza habanera. El maestro y doctor Argeliers León, gran investigador, refiriéndose a sus orígenes, dice que fue surgiendo en el siglo antepasado un nuevo estilo en el acompañamiento guitarrístico, mezcla de rasgueado y punteado, que a no dudarlo nos llegaba nuevamente por el camino de renovados contactos con zonas yucatecos, pues la presencia de familias y tropas venidas de las recién instauradas repúblicas latinoamericanas y el creciente tráfico entre México y los puertos del sur de Cuba desde los años de la retención de la zona de San Juan de Ulua por tropas españolas. Recordemos que las tropas españolas retuvieron la isla de San Juan de Ulua, pequeña isla presidio y fuerte militar. Estuvo en manos de los españoles ya finalmente, aún cuando México había logrado independencia en los primeros años. Esto estamos hablando de 1825 motivó todo ello la introducción de un rayado rítmico muy segmentado y constante en la guitarra primera o prima, acentuando o acentuado totalmente en la guitarra segunda. Se producía así un nuevo estilo en el acompañamiento que al llamarle bolero era como decir algo así como bolereadamente. En la mayor de las santillas sonaba algo que se llamaba bolero, pero que era oriundo de España, así como los polos y las tiranas. Pero de aquel, de aquel bolero venido de España y que era bailable además y con atuendos especiales para los bailarinas sobre todo, se incorporó solamente el nombre. No tiene nada que ver con la música, la letra, el estilo y el ambiente del bolero nacido en Cuba, ya que su estructura en compás de 2x4 difería parte de los otros aspectos constitutivos del 3x4 del baile español. Con respecto a la denominación hay algunas otras hipótesis también. El modo cancioneril cubano la tomó directamente de su homónimo hispánico, pero el nombre del bolero peninsular parece haberse inspirado en la manera de bailarse, como decir volando, volando o boleando. El cinquillo proviene de las músicas folclóricas de Saint-Domingue, asentadas en la parte oriental de Cuba, o sea, muy cercanas a las costas de Santiago de Cuba y de Guantánamo. Marcó el género en su inicio como hizo con otras formas en Cuba. Los primeros ejemplos bolerísticos estaban basados rítmicamente en esa figura, lo que los emparentaba con el danzón. Y así lo cultivaron los trovadores de Santiago, de Guantánamo y de otras regiones del oriente de la isla, con sus voces, en ocasiones a dúo y guitarras desde la década del 80 del siglo XIX. Se considera como el primer bolero compuesto en 1883, el titulado Tristezas, del autor José Sánchez, cantor, guitarrista intuitivo, autor de canciones y guarachas. Con esta pieza, José, conocido como Pepe cariñosamente en su ciudad natal, conformó la manera inicial del ritmo cantable y danzario que luego recorrería en serenatas y reuniones en las esquinas de Santiago de Cuba. Por cierto que la maestra Enriqueta Morales tenía o deseaba visitar Santiago de Cuba, conocer la casa de José Pepe Sánchez, el museo que hay ahí sobre la música local, y más que eso, poder interpretar el bolero, aquel primer bolero o el que se considera el primero en la historia del bolero que se llama Tristezas, que dice entre la letra, Tristezas me dan tus quejas, mujer, profundo dolor sea piada de mí, no hay pena mayor que me haga sentir cuánto sufro y padezco por ti. A principios de este siglo, varios trovadores del oriente de la isla se radicaron en la capital, en La Habana, y con ellos llevaron el ritmo cadencioso y sentimental. Las voces y guitarras de los que hoy son considerados los pilares de la vieja trova cubana, que son Sindogaray, Alberto Villalón y Rosendo Ruiz, hicieron sonar el bolero en peñas, en cafés y en esquinas de la ciudad capital. Desde Caibarien llegó Manuel Corona, que se incorpora a este grupo de selectos trovadores de la vieja, vieja trova, como se le conoce. Porque hoy se comenta que el movimiento de la nueva trova cubana ha surgido después de la revolución, pues ya no está nueva, así que se está haciendo vieja, y por eso podemos hablar de la vieja, vieja trova. Y en La Habana, más tarde, surgen cultivadores de este género, entre los que descuellan Óscar Hernández, Graciano Gómez, en Santi Espíritus, bellísima ciudad en la que hemos estado muchas veces. Crean sus piezas Miguel Companioni, Rafael Gómez, por cierto. Rafael Gómez, apodado Teofilito, compuso aquel famoso bolero llamado Pensamiento, que en México es muy conocido desde, bueno, casi desde la época en que sonaba ya en La Habana. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero. No sé si lo recuerdan ustedes. Que ella tiene en mi alma, anda y dile así. Estoy recordando algunas líneas de este bolero Pensamiento de Rafael Gómez. Patricio Vallagas, Matanzas, Manuel Luna. En Santiago permanecen Juan de Dios Echeverría, Pepe Banderas, Emilio Bles, y también van dándose a conocer los grandes dúos de voces que interpretan canciones de bolero. Solamente mencionaré a Tata Villegas y Pancho Majagua, María Teresa Izequeira. Por cierto, María Teresa Vera, gran cantante de boleros y sones, tuvo una etapa muy interesante al principio con Manuel Corona, donde interpretó Las perlas de tu boca, por cierto. Y luego ella es compositora de otro bolero que en los últimos años ha rejuvenecido mucho. Ahora recordaré su nombre. Ah, bueno, se llama 20 años y que tiene muchas interpretaciones en Cuba, en México y en América Latina. Podemos mencionar, pues, a Sindogaray y a Eusebio Delfín, con aquel bolero que dice que también se recordará aquí, en el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol, conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. A fines de la década de los 20s, el bolero se mezcla con el son, principalmente en septetos, tríos, entre los que sobresale el legendario trío Matamoros, compuesto por Ciro Rodríguez, Miguel Cueto y Miguel Matamoros. Y así nace lo que también algunos opinan, que es el bolero sonado o bolero son. Y de ahí, pues, recordamos aquel bolero que dice, aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. ¿Se acuerdan de eso? Lágrimas negras. En los años 30, se producen significativas obras de este estilo, y aparece, bienvenido, Julián Gutiérrez, Chicho Ibañez, Rafael Ortiz, Eliseo Silveira, Marcelino Guerra, conocido mucho en México, y bienvenido, Julián Gutiérrez. Bueno, lo menciono nuevamente porque uno de sus grandes boleros es reinterpretado hace años, pocos años, por Pablo Milanés, que tiene esta estrofa. En esta etapa, como resultante de la costumbre impulsada por el danzonete, por su parte vocal, obligada, y ante la merma en la producción de obras de esta línea, las orquestas tipo charanga, orquestas que luego se dedicaron a otros géneros musicales, como el propio danzón y el chachachá, etc., incorporaron boleros a su repertorio dentro de sus ejecuciones danzonísticas. Las grandes figuras surgidas por el modo creado por Aniceto Díaz, se erigieron en centro de sus respectivas orquestas. Son los casos de Fernando Collazo, Pablo Quevedo, Paulina Álvarez, Barbarito Díez, ¿quién no recuerda a Barbarito Díez? Abelardo Barroso, Alberto Arroche, José Núñez, y Joséito Fernández, por supuesto. Distintos compositores calificados rindieron sus armas ante el ritmo subyugante del bolero. Quiero decir, también entre paréntesis, que en Cuba, pues el bolero está siempre rejuveneciéndose. Y no se olvidan los viejos boleros, siempre se están tocando y surgen nuevos, nuevas composiciones. Esto, a diferencia de lo que otros pensarán, otras personas, de que el danzón sería lo primigenio y lo que está presente, pues no, sucede que el bolero ha superado en tiempo, vida y vigor al mismo danzón, que sería como la música nacional, pues el danzón se sigue cultivando, siguen surgiendo jóvenes compositores e intérpretes del danzón, y la maestra Queta lo pudo constatar en sus viajes al Festival Internacional del Bolero. Bueno, iré completando solamente algunos nombres importantes, como Gonzalo Roig, compositor de Nunca te lo diré, entre otros. Podría citar a Eliseo Grenet, gran músico, pero también compositor, por ejemplo, de Las Perlas de tu Boca. Podríamos citar a Julio Brito, a Armando Orechife, el pianista Nilo Menéndez, no sé si recuerdan la composición de Nilo Menéndez y Adolfo Utrera, Aquellos Ojos Verdes. Y bueno, pues una fecha importante en la música de bolero en Cuba fue el año de 1940, que marca indudablemente un hito en muchos aspectos relativos al arte de este género. Solamente diré algunos otros nombres, como Pedro Junco, autor de Nosotros, Bolero Famoso en México, de Isolina Carrillo, Dos Gardenias, Adolfo Guzmán, que compuso No Puedo Ser Feliz, que interpretó de manera única el gran Ignacio Villa, Bola de Nieve, que entre paréntesis tengo que decir que fue amigo de nuestro Vicente Garrido. Bueno, Bola de Nieve murió en el año 71 en la Ciudad de México, pero también un gran amigo de Vicente Garrido lo fue César Portillo de la Luz, que en varias visitas a México y a Guadalajara, pues hicieron algunas, pudieron hacer algunas audiciones, incluso grabaciones. Hay un disco no conocido casi, que hicieron los dos, Vicente Garrido y César Portillo, un disco grande, donde interpretan sus temas más conocidos. Y bueno, más adelante podemos mencionar a Miguelito Cuní y el grupo Félix Chapotín, también al gran Benny Moré, que fue el gran bolerista y sonero de Cuba y de México. En México es muy conocido, de hecho Benny Moré fue primero conocido internacionalmente en México. Luego regresa a Cuba y funda su banda, lo que le llamó la banda gigante de Benny Moré. Bueno, qué decir de autores como José Antonio Méndez, que es el autor de La Gloria Eres Tú, también muy interpretada por varios cantantes mexicanos, y César Portillo, claro, Contigo en la distancia y Delirio, que son verdaderas obras de 24 quilates. La cantante Elena Burke, Omar Aportuondo, el pianista Frank Emilio, pues solamente para dar ese recorrido y plasmar una página que seguramente disfrutó mucho la maestra Queta en sus participaciones en el Festival Internacional del Bolero, donde no solamente ella escuchaba con mucha atención las ponencias de los participantes cubanos y las partes musicales que siempre ellos incorporan en estos festivales, sino su participación. Ella llevó ponencias, fue ponente sobre el bolero en México, sobre, habló de Gonzalo Curiel en alguna ocasión, de María Greber, por supuesto de Consuelo Velázquez, de Gabriel Ruiz, pues ella era además una difusora con mucho cariño del bolero mexicano. Podemos decir que algunas incorporaciones de boleristas de otros países, pues han poblado el ambiente del bolero en las Antillas, en Cuba y en México, como las obras de Pedro Flores, de Puerto Rico, y Rafael Hernández, y Bobby Capó. En fin, esto es solo porque sé que en este homenaje a la maestra Queta, pues flota en este ambiente su figura, su obra, su sensibilidad, y pues nada más junto con el doctor Chamorro, a quien le agradezco, pues su trabajo en la maestría en etnomusicología, al inicio, en la fundación. Me aprecio con mucho orgullo de haber tratado a la maestra Queta, de que pasó por la maestría, que hizo bien su trabajo, y a su vez ya era maestra de todos, y siguió siendo maestra después de graduada en la maestría en etnomusicología. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con la presentación de manera directa. Nos quedamos con la siguiente presentación. No sé si me oyen. No sé si me escuchan, estoy hablando. ¿Arturo? ¿Me oye? Está cortando un poco. Ok. Sí, se corta un poco. ¿O no tomamos una pausa? ¿O no? ¿O no? Ok. Hay un problema de conectividad. ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí, creo que si apaga su cámara, la cámara es la que... Sí, ya sé, pero... Sí, entiendo. La pregunta es que si quieren proceder o esperar, tenemos que programar la próxima presentación, pero si vamos a proceder directamente, entonces con la siguiente presentación, con el licenciado Garzón y la licenciada Reina, ¿de acuerdo? ¿Pueden proceder? Adelante. Muchas gracias. Ahorita María Reina ha estado conmigo todo este tiempo y ya nos fuimos acá del lado del piano y ella se está conectando, está pidiendo autorización para entrar donde está, acá en la sala de mi casa, que es la casa de ustedes. Es donde tengo el piano. Voy a dejar de todos modos esta cámara apagada, pero voy a seguir conectado desde este lado, pero me paso para allá. Muy bien. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Creo que voy a quitar el sonido allá. Saluda María Reina. ¿Quién eres? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, María Reina. Bienvenida, María Reina. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Chamorro. Es un gusto verlo por este medio. Me ha hablado mucho de usted, el maestro Joaquín Garzón, y mucho gusto quienes se encuentran en esta línea. Gracias. Es un honor acompañarlos. Bueno, pues, para quienes no nos conocen, sin más preámbulos, que nos une, yo tuve el gusto de ser discípulo del doctor Chamorro y de la maestra Quetta, de alguna manera. Entonces, ellos han influenciado mucho en mi vida, totalmente, el gusto, el amor por el bolero. Yo ya lo traía, pero se reforzó de una manera tremenda con aquellos festivales que hicimos. Y, bueno, pues, ese amor terminó, terminamos impregnándolo en María Reina. Nosotros formamos el proyecto de Ópera Mije, en el cual también hay una labor de investigación y esa pasión por la investigación también se la debo al doctor Chamorro. Platica, ¿qué es Ópera Mije? Platica un poco. Pues, es un honor trabajar con el maestro Joaquín Garzón. Creo que el crear un género como es Ópera Mije, una combinación, una fusión de música clásica, jazz, contemporáneo, impresionismo, y actualmente, por supuesto, el bolero. Yo soy de una comunidad que se llama Santa María Tlauitoltepec. Soy hablante de la lengua ayuc, de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Y, pues, creo que el juntar, pues, nuestro talento, el conocimiento del maestro Joaquín Garzón, y, pues, con el tiempo ya llevamos casi más de 10 años juntos, ha sido mi mentor, mi maestro de canto, pero sobre todo, pues, en la música. No tuve la oportunidad de conocer a la maestra Keta, pero me hablaba muchísimo de ella, así que, pues, para mí es un honor estar aquí y poder cantarles, pues, unas canciones, no una canción. Bueno, sí, este, en vista de que a mí me encantó la exposición del doctor Chamorro y del doctor Nájera, me encantaron, son, así me llenaron, me inspiraron. Yo dije, bueno, yo tenía un breve speech, pero me gustaría ampliar, por ejemplo, el tema de la rearmonización, porque eso me apasiona. Tú lo sabes, doctor, porque tú tuviste la culpa de presentarme con quien fue mi maestro, quien me formó, el maestro Martínez Zapata, y, por ejemplo, de la Llorona. Cántate nada más el que va en español y el final. Nada más, porque vamos a presentar lo que es la rearmonización de lo que dice el doctor Chamorro con el tema de la Llorona, aunque no es bolero, pero primero con la cadencia, la más típica, y luego vamos a terminar haciendo otras cositas. A ver qué les parece. ¿El español es? Sí, la de... Salías, no te rías. Salías del temblor un día, lloró cuando al pasar yo te vi. Salías del temblor un día, lloró cuando al pasar yo te vi. Salías del temblor un día, lloró cuando al tiempo se tiró, si te ríasen es larpiú y por eso. soleil y si te вниз, de... Si te inman Nick, se salió te aslan altra, que no te hagas, si te tyinga el padre, Yo te di... ¡Sus´ De que ciudad yIS! y 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 hicimos una unas fusiones no precisamente de armonizaciones y y ahí se ve la presencia de y la influencia de 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 Bill Evans y todo y eso lo pretendimos hacer mezclándolo con las lenguas y luego pues ahí se nota la mano del del doctor y de la maestra que dita ven hasta dónde hasta dónde nos mandaron ustedes que son los culpables y pero como dirían por ahí yo feliz culpa la verdad es que yo yo ustedes han sido muy trascendentes en nuestras vidas la maestra que tita que no tuvo la oportunidad de conocer la María reina pero la maestra que está vive en nosotros en nuestros corazones y a través de nuestras acciones y yo creo que es lo más importante no porque no no les cantas este en maya con gusto más con gusto para la familia de la maestra que está que pues nos está viendo desde el cielo pero con mucho cariño adoro no 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, pues María tiene mucho que contarnos del papel de la mujer en la música y el papel sobre todo de la mujer indígena en la música. Sería muy interesante la visión desde una chica que viene de un lugar originario y cómo fue, Presidenta. Es muy interesante tu historia, María. Muchas gracias por este espacio. Pues sí, es un honor poder compartir un poco de mi historia, pero yo creo que ser una mujer, pero aparte de ser una mujer indígena, a veces cuesta más trabajo abrir caminos en la música. Yo tuve la bendición, por supuesto, de encontrar personas en el camino como lo es Joaquín Garzón, Gabriela Vendaño y por supuesto la asociación que ellos tienen, pues también ahí estuve yo como becada, muchísima gente que ha estado en esta carrera porque no es fácil. Y creo que me identifico con muchas mujeres que son de las comunidades indígenas en este caso, que salen de su casa para buscar oportunidades. En este caso, pues tengo a una madre hermosísima, quien siempre creo que fue quien me dijo, tienes que salir de aquí, de tu pueblo, porque pues no te quedes, no te quedes como yo, no te cases tan chica, tan joven como yo. La historia en las comunidades, a veces es más difícil, no se ve, no se nota, pero cuando realmente estás de este lado, cuando te das cuenta que hay mucho camino por abrir y más en la música, pues creo que esta parte de cantar en las lenguas de México actualmente pues ha sido una bendición y es una bendición poder compartirlo con ustedes, maestros, familias que están escuchándonos. Y bueno, pues sí, no tuve la oportunidad de conocer a la maestra Queta, pero yo creo que como Joaquín Garzón dice, siempre ha habido algo como inculcado al maestro y ahí está el maestro Chamorro. No conozco a todos los maestros que se encuentran acá, pero el maestro Chamorro, yo he hablado de usted, pero muchas veces, ahora tengo el gusto de verlo, ahora sí en pantalla, pero a cada uno de ustedes quienes se encuentran en, pues en este medio, para mí es un honor, aprendo de ustedes, aprendo de cada uno de los músicos, de los maestros que llevan en este camino muchísimos años, así que para mí es un honor poder estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues alguna otra pregunta, o seguimos, y lo que dijo el maestro, el doctor Najera también, de estos boleros increíbles, estas interpretaciones, este, de, de esos boleros como 20 años, ¿qué te importa que te hablan? ¿qué canciones? o la de dos gardenias, son unos boleros increíbles, increíbles, y este, ¿tú te acuerdas de alguno de ellos? el de dos gardenias, o el de, no, necesitamos este, por ahí en alguna bohemia los cantamos, pero no los tenemos estudiados, pero son unos boleros increíbles, que, que valen la, la pena recordarlos como tres palabras, lo voy a tocar para ustedes con mucho gusto y con mucho cariño. ¡Gracias! 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 Cómo me gustan, las tres palabras de Osvaldo Farrés, pues yo para terminar esta participación que me honra, la verdad, me siento muy honrado de haber sido invitado, muy agradecido y quiero compartirles un bolero que acabo de componer todavía no se lo sabe María Reina así que a ella le encanta, dice que lo quiere cantar próximamente lo escucharán en su voz y por lo pronto se los comparto con mi voz se llama Este Amor de Verdad espero que les guste si pudiera decir lo que siento conocerte fue en mi no me pongo si pudiera estar yo contigo porque tú para mi eres un sol guardo tu reflejo delirando por tu amor son momentos en el tiempo de los dos si pudiera apartar un instante un instante en la eternidad viviría para siempre contigo este amor de verdad estén por tu amor no me pongo te no me pongo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Desde el punto de vista de la orquestación, el bolero se ejecutó en sus inicios a partir de los tríos de guitarras, aunque conforme fueron pasando los tiempos y debido al fenómeno de hibridación en su orquestación, se fueron incorporando otros instrumentos, tal vez como la trompeta, el violín y el guitarón, eso sobre todo en México. Algunas figuras exponenciales y emblemáticas del bolero latinoamericano son José Pepe Sánchez, que es el iniciador, con su tristeza que recordó, tengo el texto, tristeza que recordó el doctor Nájera, y José Pepe Sánchez y compay segundo Cuba, los mexicanos Manuel M. Ponce, José Antonio Sorillas Martínez, Agustín Alejandro Puti Cárdenas, Agustín Lara y Jorge Armando Manzanero y José José, entre otros boleristas mexicanos. Dos. Interacción entre poesía oral y música. El bolero. El bolero. Se entiende por poesía brevemente hecho o práctica literaria y técnicamente un género literario escrito, ya sea en verso, ya sea en prosa, de mayor alcance semiótico. Es también el arte, el habla que transmite a la voz humana, a la vez su poder de simbolización y su fuerza de encarnación y de sujeción. Como hecho literario, la poesía se reduce a las siguientes variantes, las poesías líricas, las poesías líricas relacionadas con los sentimientos personales, épica, tiene que ver con la epos que se halla en la prosa narrativa y la dramática vinculada con el teatro. Desde la perspectiva de la musicología, la bolerística y de la canción cuya base es la poesía, hablaremos de una poesía al oral, o sea, un arte poética o un arte del lenguaje poético al oral como soporte de la canción de El Bolero. Una poesía caracterizada por la oralidad, la lengua oral, es decir, el ritmo, las sonoridades, las rimas, las entonaciones y a través del canal del oído se dirige a sus oyentes. Pues una poesía al oral como componente de El Bolero, que es también a la vez la expresión y la técnica lingüística transmitida al oral y que recurre a la forma poética para dar que suje. La poesía oral como hecho artístico se caracteriza por un lenguaje verbal cada vez más refinado y perfecto, puesto que los significantes están utilizados al oral a la vez como instrumentos de representación, expresión de ideas al oral y como elementos emocionales. En otros términos, en la voz del bolerista, el lenguaje verbal al oral que manifiesta la canción sufre su composición y su expresividad figurativa gracias a una suma de imágenes, símbolos y de procedimientos retóricos y gramaticales. En cuanto a la canción del bolero, este es el texto poético musicalizado, a veces dividido en estrofas y estribillos, destinado a ser cantado, destinado a ser cantado, perdón. De ahí que el canto al oral aparece como un poema que depende del carácter musical de las secuencias versificadas, es decir, secuencias reglas del texto poético y declamadas por el bolerista, aspecto musical obtenido por la presencia de rimas y ritmos y de otras figuras retóricas, sobre todo las de la dicción, asonancia, aliteraciones y de la intervención de los instrumentos. Por fin, la canción del bolero es la suma o el arreglo específico del texto y de su contenido verbal, de la rima, de la melodía, la armonía, el ritmo y el sonido de los instrumentos, el canto, la cadencia, la cadencia vocal y de la voz humana. La relación de interacción entre la poesía y el bolero se explica por el hecho de que la canción hecha con poesía o con el texto poético y la poesía hecha música resultan ser formas híbridas que evidencian prácticas discursivas y performanciales. Tanto por la declamación del texto poético en el canto y del bolero como en la ejecución del bolero resultan ser actos performativos asociados al servicio del mismo. Ambos fenómenos comparten elementos sonoros, semánticos estructurales y una actualización del enunciado poético en el bolero por medio de la canción, de modo que el poema no solo se canta, no solo el cantado, sino que es estilizado a través de la intervención de los instrumentos. El texto poético por su disposición formal en verso y por sus constituyentes tales como la métrica, la imagen poética, la posuria, el ritmo y la rima es el material armónico de la composición del bolero. Además, es porque el poema es a la vez semántico, fónico y fonético, pues apto para la linealidad melódica del discurso del bolero, lo que hace de la poesía y en particular el poema, una parte escrita, una parte escrita, la parte, perdón, la escrita de una música cualquiera, inclusive del bolero. Mejor dicho, el poema es una música y entre poesía y el bolero, la única diferencia sería el estilo. Al el respeto, Ana de Peña afirma, aquel encuentro de la poesía y de la música desempeña un papel fundador a nivel de la génesis rítmica del coño. Fin de cita. Se trata de una música, escritura o ejecución con su estructura sonora que asimila la estructura tomando en cuenta sus conscientes de manera a hacer coincidir los efectos producidos en ambos, en la poesía y en la música, pues es el ritmo político al servicio del ritmo de el bolero. Es por eso que se puede afirmar que creación poética y creación de el bolero provienen de una misma fuente, fuente como suma de las estructuras propias a ambos géneros artísticos. Todo eso se manifiesta mediante los modos operatorios de enunciación que intervienen durante el paso de la poesía a la elaboración del bolero, tales como la actualización del texto poético en canción para el bolero, la adaptación de la estructura rítmica de la poesía, de otros fenómenos de la versificación propios como la rima, la métrica, la censura y la procedia, la prosodia, perdón, la intervención de la voz que hace del texto poético, lenguaje poético y que determina las particularidades sonoras del texto poético musicalizado o que lo hace canción y el condicionamiento de la adecuación del ófono estilístico como lo lingüístico, con lo lingüístico, perdón, de la canción. Por fin, la intervención de las técnicas y las tecnologías de grabación y de la difusión de la canción y el estilo del bolerista. Dos, aplicación, relación de interacción entre la poesía y el bolero, como es el caso de Jorge Armando Mazzanero. Alida, por favor, si me apoyas a presentar primero el texto poético, las letras de la canción. Adoro, por favor. Gracias. Entonces, si vemos este texto, es un poema en verso, podemos ver algunos rasgos de su poisticidad porque le imprime su poisticidad, las rimas, las rimas planas, las rimas cruzadas, bueno, rimas pobres porque no hay, es una altera, alternas, perdón, los tipos de rimas planas y cruzadas. Y la literación. Y también en su disposición gráfica, en su organización, vemos estrofas, varias estrofas, cinco o seis estrofas. Tenemos primeramente cuatro, cinco cuartetos y un tercero. La disposición gráfica del texto nos dice, le imprime un sentido que más adelante vamos a ver porque tenemos como, es como un cono colocado, ¿verdad? Y se va los versos más largos a versos más cortos. Obviamente, ya eso también se va a ver en la canción, ¿verdad? Como ya estamos en los versos o en las trofas que contienen los versos más cortos, como el bolerista está llegando al final de la canción, al final de su soplo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene sentido. Y también ese texto, no puse el texto de, texto Tristeza, la canción Tristeza de Pepe Sánchez, el cubano Sánchez, también ya se ve, aún visualmente se puede notar, los textos nos dicen su época, ¿verdad? De Manzanero es más contemporáneo con respecto al siglo XX, con respecto al de Pepe, que es mucho anterior y se nota un texto un tanto débil, pobre, es porque estamos hablando de los inicios del bolero, de todas formas, sin difamar, sin quitarle prestigio a lo que hizo Pepe Sánchez, estamos hablando de un bolero de imitación, ¿verdad? Un bolero de imitación que se trataba de acomodar, a imprimirle los latinoamericanos y en particular los cubanos y muy particular los santiagueros en este bolero. Bueno, Alida, si vamos a ver la canción, si vieron el texto, vamos a ver la canción ahorita, está en YouTube, adoro. Esa no la recibí, doctor. Ah, no, no, no la recibí, digo, del YouTube lo puedes sacar. ¿De YouTube? Ajá, del YouTube, por favor. Sí, por favor. Le pones, adoro, le pones, adoro, Armando, Armando Mazzanero, aparece. Por favor. Adoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríes, el bono en que a veces me ríes. Adoro, la acera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Yo te adoro, la forma en que te suspiras, hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo, yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo, yo te adoro. Gracias, Alera. Gracias. Gracias. Sí. Ahora vamos a continuar y voy a continuar con. Sí, sí. Toma tu tiempo. Listo. Listo. Pero bueno, así. ¿Se oye? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Tomando las letras, algo que me llama la atención, que no he trabajado, tal vez voy a reestructurar esto. El texto, las letras, cuando tomamos el texto poético, base de la canción del bolero, en Jorge Manzanero y en muchos boleristas, notamos una carencia. Falta de puntuación. La puntuación es muy rara. Entonces, en la técnica, según la poética o la crítica del arte, tomando en cuenta las estructuras, debemos decir que la velocidad se acelera. Pero, pero, a ver, ¿qué dice? Bueno, yo lo puse más. La velocidad se acelera. Pero lo que sí sucede es que, a pesar de la falta de puntuación, no se nota en la fonoestilización. Es decir, cuando este texto deviene canción y en la música bolero, no se nota esta velocidad. ¿Sí? Bueno, esa es una hipótesis que, que tengo elementos para luego meterlo, desarrollarlo en el texto de la canción. Sí, no sé, no sé, me puse, a ver, perdónenme. Ajá, sí, yo creo que así. Bueno, entonces, ahora, vamos a, vamos a continuar con la explicación. Decía anteriormente que hay algo que pasa, que debemos explicar esto. Bueno, falta de puntuación. Se debe acelerar la, el ritmo, la velocidad, pero notamos en la canción del bolero que el ritmo no es tan acelerado. Tal vez, por hipótesis, se debe a la intervención de pocos instrumentos y que la voz es, bueno, protagonista, por supuesto. Bueno, tomando las letras, el texto que presentó, presentamos, y aquí las letras de la canción Adoro de Jorge Manzanero. Del punto de vista organizacional, el texto de Adoro consta de seis estrofas, cuatro, 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 tres, es decir, cinco cuartetos, tres, tres, un, un, tercero, pues un total de veintitrés versos, o sea, cinco cuartetos y un tercero, lo que imprime al, al dicho texto una estructura irregular. Una estructura irregular. Bueno, ¿por qué se debe esta irregularidad? Bueno, ningún género artístico musical ha estado, evoluciona, los géneros evolucionan, el arte evoluciona, ¿verdad? Y aquí cuenta mucho, no solamente el surgimiento, el va y ven de las corrientes o tenencias musicales, más bien también el estilo, la marca de la individualidad del bolerista, ¿sí? Que hace, el arte que también, que justifica esta irregularidad en el texto compuesto por el bolerista. Dotado de un lenguaje poético por los niveles lingüísticos, es decir, fonológico, sintáctico, lexical y morfológico, y de otros materiales relacionados entre sí, y que refuerzan y expresan el carácter poético de Adoro, o sea, la poeticidad ligada fundamentalmente a su distanciamiento del lenguaje ordinario y al arreglo específico de sus significantes. Respecto a la dimensión fónica del lenguaje de Adoro, esta se sostiene por la presencia de fonemas, grupos de fonemas, rimas y ritmos reiterados, de asonancias, aliteraciones, unidades sonoras, y unidades sonoras, perdón. Tratándose de rimas, de las rimas, conviene señalar que el poeta compositor bolerista Armando Mazanero alterna rimas planas A, A, B, B, C, C, y cruzadas A, B, A, B, y abrazadas A, B, B, A, para efectos de musicalidad. Por otra parte, el texto de Adoro consta de versos largos a principio y cortos al final, lo que le imprime una forma de cono volcado, como ya lo decía, y traduce al final del texto el agotamiento del soplo del bolerista, pues el poema es heterométrico. Todo eso al servicio de la expresión de la confesión del yo poético por su adorada amante, por su adorada, mediante la exaltación de su interlocutor, de su interlocutora, comunión, admiración y aún exaltación del amor del yo poético por su amor. Ese es el punto de vista temático. Es decir, todos estos elementos formales traducen, de cierta manera, esta aceptación, esta comunión del yo poético con su amante. Tres, análisis de la estructura del bolero. El lenguaje poético como materia del bolero. El texto poético hecho para la canción del bolero es lenguaje como manifestación práctica de la lengua aloral, función de expresión del pensamiento y de comunicación entre el bolerista y sus oyentes. Además de este, además, este texto resulta ser un todo armonioso, complejo, altamente estructurado, heterócrito y multiforme, pues un lenguaje artístico por basarse en el sentido connotativo, acomodarse a la polisemia de la palabra, de circularidad de sentidos, y por distanciarse a este mismo lenguaje de la norma. Mejor dicho, un lenguaje rebuscado presente en las obras artísticas. A le respeto, Jean Moukarski señala, cito, En el lenguaje poético se puede actualizar incluso aquellos elementos acústicos, motores y gráficos del idioma, dado que son aprovechados en su sistema fonológico o en el equivalente gráfico de este. No obstante, la relación de los valores fónicos del lenguaje poético con la fonología del lenguaje comunicativo es indudablemente de tal manera que solo el punto de vista fonológico es capaz de revelar los principios de la estructura fónica poética. La fonología de la poesía incluye la medida en que los recursos fonológicos son aprovechados con respecto al lenguaje comunicativo, los principios según los cuales se agrupan los fonemas, la reiteración de grupos de fonemas, el ritmo y la intonación verbal. El lenguaje clasificado se caracteriza por una jerarquía particular de valores, el ritmo organizador con el cual se ligan estrechamente los temas, los demás elementos fonológicos del verso, la intonación y la reiteración de fonemas y grupos de fonemas. Mediante la unión de diversos elementos fonológicos con el ritmo se originan los recursos canónicos del verso, rima, aliteración, etc. Fin de cita. He aquí una presentación descriptiva de la dimensión musical del texto poético a partir del lenguaje poético. El texto musical fuera y dentro de la canción del bolero, dado que en ambos casos ha de ser declamado. Tal fenómeno fue descrito también en los siguientes términos. La estructura rítmica y sintáctica se resaltan en la obra clasificada por medio de fórmulas. Las figuras rítmico-sintácticas tienen una entonación característica y la reiteración de ésta crea un impulso melódico que deforma las relaciones entonacionales de la lengua, con lo que se revela el valor autónomo en las estructuras verbales, melódicas y sintácticas. Fin de cita. Tres. Forma y estructura del bolero. No, tres, dos, perdón. De entrada se ha de entender por forma la manera con la que se construye una obra, y en particular una obra artística, y la idea de la forma está ligada a la necesidad de la obra, a su esencia más que a su estructura. Para André Oida, la forma es la manera por la que una obra trata de llegar a la unidad. A partir de lo afirmado por Oida, la forma no es más que una categoría estética que consta de la totalidad organizada de los medios de expresión musical. Precisamente, desde el punto de vista musical es, cito a Ivanka Istoinova, que decía, la forma, sistema organizado, centralizado y jerarquizado de todos los medios de expresión musical, melodía, ritmos, escritura, vertical, armónico, horizontal, polifónico, timbre, intensidad, todo tipo de textura, dimensiones de las partes constitutivas y relaciones entre ellas dentro de la obra. Fin de cita. Por otra parte, si el término forma musical remite al discurso y a la enunciación musical mejor visto, al lenguaje y al enunciado musical, partiendo de eso, es de señalar que el polero, en tanto que género musical, consta de varias formas. Polero son, polero yucateco, polero salsa, polero santiaguero, polero mexicano, cubano, etc., entre otros. Uno de los elementos estructurales formales del polero es sin duda alguna el periodo. En efecto, el periodo es una estructura formal que consta de la exposición de una idea musical relativamente desarrollada y cerrada. se termina, se termina en la mayoría de las veces por una cadencia perfecta y completa. Como sinónimo de estructura clásica, el periodo está presente en el bolero español cubano yucateco del siglo XIX, bolero muy formales al género ejecutado en compas de tres por tres con acompañamiento musical, con guitarra y percusión. En resumidas cuentas, siguiendo la evolución del arte, en particular la del bolero, las principales formas serían simple, bipartita simple, tripartita simple y tripartita compleja. Bueno, esto también se debe a la evolución del género, es decir, que esta evolución que está bajo el impulso de las tendencias artísticas, también que penetran al bolero. Se puede simplificar o resumir todas estas formas en dos estructuraciones posibles en el bolero. La una binaria, que puede ser simple o compleja, y la otra ternaria, al igual, puede ser simple o compleja. De manera detallada, la estructura del bolero se caracteriza por la repetición de una palabra o de una frase principal y por el estribillo. En Adoro, Armando Mazzanero, la estructura evidente es A, B, C, D, E, E. E es el estribillo y este tiene una dimensión reducida. Vimos en el texto que las dos últimas estrofas, ¿verdad? Es una repetición. Entonces es la E. Desde otro ángulo y del punto de vista estructural, el bolero es monotemático, aunque debido al baile de los movimientos ocurrientes y tendencias musicales, no se ha descubierto la existencia de bolero bitemático. Porque no hemos investigado que a partir de las vanguardias, no solamente la literatura, todas las categorías artísticas entraron a este baile vanguardista, la extravagancia formal, ¿verdad? Pero que sea monotemático o bitemático, perdón, el bolero consta de algunos procedimientos de desarrollo tales como desarrollos rítmicos, persistentes, melódicos, intactos y armónicos, y la amplificación o la intervención de notas complementarias. También eso hay que verlo desde esta perspectiva vanguardista, evolucionista. Además de todo eso, el bolero enciera una estructura fundada en la sucesión de movimientos moderados y lentos, a veces rápidos. Tocante al ritmo, este contribuye con las sonoridades a circunscribir no solo la musicalidad del texto poético, de la canción, sino del bolero en particular. Si las sonoridades aluden a la sucesión de los sonidos que forman las sílabas a través de la sonancia, la alteración y de la armonía imitativa, es de señalar que la musicalidad del bolero no depende exclusivamente del acompañamiento de instrumentos ni de la voz, sino del ritmo del texto de la canción. De modo que, al igual que muchos otros géneros musicales, el bolero alterna sonoridades y ritmos, estructura métrica y timbre de voz, y acompañamientos de instrumentos al servicio de una melodía. El ritmo poético pasa para formar el ritmo del bolero por medio de la canción, el acompañamiento de instrumentos, la voz humana. Por eso, siguiendo a Ari Mesconic, diríamos que el ritmo, más allá de la suma de los acentos, las pausas, las sesuras y la métrica, es movimiento y organización del movimiento del habla en los lenguajes poético y bolerístico. Movimiento producido por las sonoridades y la rima y aún por la puntuación, aunque este último, es decir, la puntuación, está más por el tiempo en el bolero. El ritmo, tanto en el texto poético de la canción como en el bolero, favorece la alternancia de los puntos fuertes y débiles del discurso musical bolerístico. Al respecto, Barucar señala, es gracias a él, es decir, al ritmo, que módulos repetitivos estabilizadores al interior de un marco temporal seguro, porque previene, previsible, están establecidos. Sin necesidad. Retomando la forma del bolero, esta va a la par del ciclo. El propio bolero, dicho ciclo se compone de movimientos distintos y cada movimiento posee una estructura formal independiente. Generalmente, el ciclo del bolero suele ser de dos, lento, rápido, o de tres movimientos, lento, rápido, lento. En definitiva, para terminar, en definitiva, el acercamiento poético al bolero, entendido como análisis de las estructuras externas e internas del mismo género, puso de manifiesto la interacción, perdón, la interferencia entre poesía y el bolero, por lo que ambos géneros comparten elementos estructurales, posea algunos componentes estructurales propios de la poesía y, sobre todo, los que le imprimen su dimensión musical, que son aquellos que migran al bolero por la vía de la canción para configurar junto a la intervención de los instrumentos su carácter musical. Dicho de otra forma, la generación de componentes formales propios a la poesía y aptos para la elaboración de la materia sonora, tanto a nivel de la poesía como a nivel del bolero, hace coincidir el bolero con la poesía y convierte al bolero un poema fonó estilizado. Gracias. Muchísimas gracias por su muy interesante intervención. Es un trabajo muy interesante. Me encantaría leerlo ya después. Paso a cámara y micrófono del doctor Arturo Chamorro. Gracias, muchas gracias. Y felicidades al doctor Braiman. Me interesó mucho esta visión del doctor Braiman sobre el análisis de la poesía, los pies poéticos. Eso se me hace muy interesante. Y a mí me llama la atención esta cuestión de la repetición, al hacer el análisis, por ejemplo, de Adoro. Es muy interesante. Y bueno, no sé qué opina el doctor Braiman. Desde el punto de vista del piano, lo que se hace es una reornamentación. Pero no sé si en la poesía se pudiera hablar de reornamentación para hacerlo, como lo decía el doctor Braiman, el bolero, extravagante. No sé qué opinaría el doctor Braiman. ¿Se puede hacer una, o se podría advertir una reornamentación en la poesía? ¿O cómo se le pudiera llamar, mi estimado doctor Braiman? Bueno, la poesía es un escrito. Bueno, el poema se escribe. Pero sí es cierto, de un género a otro, por la intervención de algunos elementos técnicos y tecnológicos, aún artesanales, se hace lo que yo llamaría, no tan técnico, adaptación. ¿Verdad? Adaptación. Sí. Por eso hablamos de interferencias. Sí, sí, comparten los mismos elementos, pero por la intervención, yo diría, de los instrumentos y de algunos elementos técnicos y tecnológicos, se hace una reornamentación. Lo que pasa también con el texto de la obra de teatro, cuando se hace la puesta en escena. Viene un director que hace una adaptación. ¿Verdad? Y sobre todo, se nota más en el cine. Una novela que pasa al cine, por la naturaleza de la tecnología, entonces se debe adaptar ese texto. Yo creo que de eso habla. También, esto también me da otra pista, doctor. Gracias. Creo que también por eso, en la música, el ritmo, se espera un ritmo, en la poesía, muy rápido, una velocidad rápida, por la falta de puntuación, casi de puntuación. Y en el texto, en la música, se ve más lento. Bueno, obviamente, por todo lo que interviene, los instrumentos, y la tecnología también, que hace que se nota cierta lentitud. Bueno, que no es un punto en contra del bolero, más bien a favor. Más bien a favor, porque tiene su compás, compás, es decir, tres, cuatro, y también, y también tenemos dos movimientos, dos movimientos, lento, rápido, lento, rápido, o tres, lento, rápido, lento. Entonces, siguiendo eso, de todas formas, el bolerista, compositor, el bolerista, debe adecuarse, a ciertas técnicas. Yo diría técnicas, que no son estéticas, es decir, técnicas propias a la musicología, o a la bolerística. ¿Verdad? Así es. Así es, doctor. Y esto también nos hace pensar que, como en el caso de la música, el compositor genera su poema, adoro. Ahora, habrá que pensar que, lo más importante del bolero, es que no se interpreta, en términos del performance, no se interpreta igual, cada vez. Cada performance tiene algo distinto. Incluso, bueno, pueden ser con orquesta, o sin orquesta, o a capela. Yo creo que también, a lo mejor, el compositor del poema, dice, aquí está mi poesía, pero, como que le da, cierta oportunidad, al que interprete, que lo interprete a su manera, entonces, cada vez es diferente. Exactamente. Exactamente, doctor. Eso pasa en el cine, cuando el director, hace una nueva novela, por el guión. Y también, lo que dice es esto, porque todos los compositores, no cantan su canción. ¿Verdad? La pasan. Ahora, ¿qué sucede? Él, al pasar, al vender, o a pasar su canción, al músico, al intérprete, debe estar seguro, de que va a haber distorsiones, desintegraciones. ¿Por qué? Porque interviene, ahora, sobre esta canción, la, el estilo, el intérprete. El estilo del intérprete. Exactamente. Eso es obvio. Yo creo que también, las variantes fueron dando, en la música, se fue dando, las variantes se fueron dando, de esta manera también, que es una ruta. Pero, el estilo que interviene. Sí. Exactamente. El estilo, y además también, hasta el timbre de voz. Es distinto. Sí. Del intérprete. Sí. Muy bien, doctor Brian, gracias, gracias por estos comentarios, estas reflexiones, que da para mucho. Bueno, pues, yo creo que, a lo que considera el doctor Roberto Barnard, yo creo que cerramos esta sesión. ¿Qué opinas, Roberto? Bueno, ya se ha dado bien. Claro que sí, nos adelantamos un poquito, pero fue una presentación muy interesante. Me voy a, por primera vez, externar mi interés en leer este trabajo, del doctor Boehmann, cuando tengo oportunidad, me encantaría, echarle ojos, se me hace bien interesante, hacer un título personal. Pero hablando así, como moderador, ¿no? Sí, sí, sí me gustaría, Sí, fue a mi calemo. Entonces, sería bueno, sería bueno que tomemos nuestro descanso merecido, para comer. Sí. Ha sido muy interesante, su pífero esta mañana, muy bonito, muy bonito. Para regresar a las 16 horas, ya bajo la moderación del doctor Héctor Villicaña. No sin antes, quiero despedirme con ustedes, y agradecer su participación, a todos los participantes, a los asistentes también, entonces, cedo la palabra, dar cierre a esta parte, y muchas gracias por su asistencia a todos, y gracias también a Aida, por su ayuda técnica. Gracias, Roberto, muchas gracias, pues nos vemos a las 4, no se desconecten, nada más apaguen su micrófono, y su imagen, y vayan a comer algo sabroso, y a las 4 nos vemos otra vez, ¿les parece bien? Sí, ¿quién invita? Pues cada quien, lo que tenga en su estufa, gracias, hasta el rato, hasta el rato, hasta el rato, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.